La emergencia social en base al reconocimiento del Estado de que hay una situación compleja en materia social, evidentemente producto de decisiones macroeconómicas del gobierno de Mauricio Macri. La canasta básica alimentaria, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, para una familia de cuatro integrantes, está 11.000 pesos, y el costo de vida, 27.000 pesos. El salario mínimo vital y móvil no llega a la canasta básica alimentaria, entonces la pregunta es cómo se llena esa brecha, cómo se hace para alimentar o para que la población pueda alimentarse. Y no hablo solamente de los sectores excluidos, hablo también de los sectores medios, entonces emergencia social es abordar esta problemática. La intención es básicamente tener una mayor coordinación entre el Consejo Municipal y la Municipalidad de Rosario, con informes periódicos que envíe la Municipalidad de la situación social en los distintos lugares de la ciudad, donde obviamente están nuestros ciudadanos con mayores vulnerabilidades. La devaluación que tenemos ya todos la estamos sintiendo en los precios, en la vida cotidiana, y me parece que esto es un pequeño paso para poner el tema en agenda, y me parece que va en la senda correcta, por lo menos en los que entendemos que la política tiene que poder expresar lo que pasa afuera y en la calle. Bueno, hoy es un poco uno de esos momentos. Juan, ¿cómo es la postura por parte del bloque del PRO de Cambiemos, de tratar de instalar la emergencia en seguridad en Rosario? Mirá, la verdad que la situación de crisis, nosotros lo venimos diciendo siempre, Rosario tiene una particularidad que combina la desigualdad social con la violencia urbana, y eso es un cóctel explosivo. La emergencia en seguridad anterior la impulsamos desde el justicialismo, y logramos que se aprobara en una sesión especial, con un trabajo especial de comisiones, 48 iniciativas en ese momento para atender esa emergencia en seguridad. Meter un proyecto un martes a las noches, con el solo objetivo de, de alguna manera, correr el eje de la discusión de la difícil situación que están viviendo los argentinos, y los rosarinos en particular, entendemos que no es lo más saludable. Lo saludable es que las iniciativas, como todas, vayan a comisiones, se discutan el tiempo que sea necesario, y después efectivamente actuar en consecuencia. Bueno, lo vamos a discutir, no tenemos a priori una negativa en ese sentido. Lógicamente, mientras eso sirva y le dé al municipio herramientas y objetivos claros, como fue la última vez, y se haga en coordinación con el Ejecutivo Municipal, sin dudas. Nosotros creemos que no es un tema para hacer política, ¿no? Y me parece que en el día de ayer, algunos concejales de Cambiemos particularmente, intentaron generar toda una movida mediática, si se quiere, pública, incluso en redes sociales, agrediendo al gobierno municipal, al Frente Progresista, al Partido Socialista, en función de la situación de seguridad. Creo que lo de hoy, de querer, el mismo día que se trata la emergencia social, tratar la emergencia de seguridad, creo que es una peleita de la política que no le interesa para nada lo que le está pasando a la gente. Me parece esto del socialismo y el pro, peleándose entre las dos emergencias, cuando después son los mismos que juntos te aumentan el boleto. Y entonces ahí me parece que hay una hipocresía muy grande. Eso me parece una peleita, cuando en realidad gobiernan juntos casi todos los días.